hoy en atreve tornear vamos a preparar un pan muy saludable un pan de centeno venga comencemos me da muchísimo gusto que estén aquí hoy conmigo en atreve tornear yo soy álex y hoy vamos a preparar un pan de caja con harina de centeno este es más saludable y para este pan vas a requerir los siguientes ingredientes sal agua harina de centeno azúcar leche en polvo mantequilla harina de trigo y levadura tray pan así que venga comencemos voy a comenzar con mi harina de trigo voy a mezclar harina de centeno así voy a poner sal revuelvo y vacío todo a mi mesa de trabajo hago un hoyo en el centro voy a poner mi levadura agua esta receta tal vez te va a requerir de más agua porque la harina de centeno al ser una harina más con más fibra va a requerir una mayor cantidad de agua y eso es importante voy a agregar azúcar azúcar nuestro azúcar va a alimentar la levadura le echo en polvo empiezo a mezclar agua como pueden ver me sigue pidiendo más agua es por eso que en todas nuestras recetas el agua puede variar es el único ingrediente puede ser diferente puede ser más puede ser menos y eso depende de la calidad de tu harina y qué tipo de harina estás usando yo así lo veo muy bien ya está empezando a ser elástica y en ese momento es justamente en ese punto voy a agregar mi mantequilla yo aquí ya la tengo a temperatura ambiente y va a ser más simple agregarla yo aquí me voy a quedar amasando hasta tener una masa suave terza y muy elástica y que ya no se me pegue en las manos ni en la mesa de trabajo y si tú ves que tu masa se te hace así no te preocupes es parte del proceso solo hay que amasar y hay que amasar fuerte así que ahorita te veo he terminado de amasar vean que bien se ve es más vamos a cortar un pedacito y vamos a hacer la prueba de ventana yo ya alcanzo a ver la membrana estiro estiro poco a poco y ahí está está muy muy bien este pan si tú te preguntas luego por qué tu pan sale un poco duro es porque tal vez le faltó amasado recuerda que el amasado es parte principal del proceso de la panadería así que ya lo sabes a la siguiente hay que amasar tal vez mejor por eso estamos aquí para aprender hacer hice una bolita un poquito de aceite aquí en el bowl así está muy bien así para que no se nos reseque y tampoco se nos pegue en el bowl un poco de film plástico y esta masa tiene que reposar durante una hora o hasta que duplique su tamaño ese es el indicativo que duplique su tamaño así que ahorita te veo mi pan de caja de centeno ya creció está muy bonito vean cómo se ve es momento de poncharlo y de llevarlo al molde así que vamos a poncharlo y con el puño eso un poco de harina no mucha super bien super bien esta receta te salen dos panes de caja yo los voy a partir a la mitad así tengo este primero voy a empezar a formar aquí una forma rectangular estirando mi masa hacia los lados un poco de harina un poco de harina en el rodillo igual y estiro aquí está perfecto ahora lo que voy a hacer es doblar esta parte de aquí los extremos esta parte de aquí así voy a pegar voy a empezar a hacer un rollo que sea lo más apretado posible y ya nada más para cerrar estiro así voy a tratar de sellar lo mejor que pueda y está perfecto que sea más uniforme y es momento de llevarlo a este molde tú puedes utilizar un molde de panqué engrasadito y te va a funcionar muy muy bien y así queda queda muy bien tal vez cerrar un poquito pero recuerda poner el broche hacia abajo acomodarlo muy bien aquí en este molde y vamos a hacer y vamos a hacer el otro yo aquí me voy a quedar armando este pero solo lo voy a cubrir con plástico y lo voy a dejar reposar a que duplique su tamaño para después llevarlo al horno así que ahorita te veo estamos de vuelta y quiero que vean este pan súper esponjoso es momento de llevarlo al horno pero antes voy a barnizarlo con un poco de leche si tú quieres le puedes poner también brillo de huevo y te quedará brillosito pero yo quiero un acabado un poco más mate más rústico que no me brille tanto este pan ya está bien barnizado y ahora yo le voy a poner estas hojuelas de avena desde arriba así muy bien pero tú puedes ponerle las semillas y hojuelas que tú quieras puedes ponerle semillas de calabaza semilla de amapola semilla de ajonjolí o una mezcla con hojuelas de avena yo ya le puse muchas semillas ahora es momento de llevarlo al horno 170 grados durante 35 minutos venga acompáñenme nuestro pan de caja de centeno ya salió se ve súper saludable vean la corteza con la leche queda muy bien y la avena le da un color y le da un aspecto fenomenal es momento de probarlo veamos aquí está la miga se ve súper suavecita qué tal regresa esponjocito vamos a partir otra rebanada ideal esto es ideal para unos sándwiches lleno de fibra vamos a probarlo vamos a probarlo me gustó me gustó muchísimo su sabor es muy suavecito esponjocito la miga está bien formada lo puedes acompañar con lo que tú quieres inclusive te lo puedes comer así si te gustó esta receta por favor compártela con nosotros en nuestras redes sociales ya sabes facebook youtube instagram twitter compártela en todas nuestras redes y estos estas recetas sabes que las puedes encontrar en tradipan.com.mx ya sabes que no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita y atreve a tornear